Este año era un monidia, ya jugó un calés y demonios largaron de aquí Ya no me hacéis falta, me vi sonreír Recuerdo que en vida tuve que sufrir Luché contra todo, ya en la vía, no morían de hambre y de envidia No sé, tal vez ahora en paz ya descansaré El día del juicio ha llegado, en el purgatorio nos vemos hermano Dime quién llora cuando tú ha acabado, estoy recordando ahora lo olvidado Lágrimas falsas llenas en un pantano, besos de judas con cuchillo en mano Muerte me hace échalo con cada esquina, por eso un paciente me espera en gusanos No he sido ser humano, nunca fue humano, terrorismo y lucha, lo dimos muy caldo El amor veneno, y no, 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 no suenan como suena Y a veces por el muerto reconocerán, mi calma y mi talento no va atrás de nada En un solo instante va a aporar a mi alma, 21 gramos menos ya debo pescar Vengo del infierno que habitan los hombres, llena la bolsa o te mueres de hambre Pongo la soga y a nadie le importa si no lo sienten en sus cargas Vais a ver pronto como todo esto arde, próximamente el diablo en el baile Polvo seremos que no somos nadie, vida en el alambre, veneno en el aire No era cifra, ahora ni eso, en el inframundo cocina mis huesos Me comen los bichos la piel, eso se hará muerto, antes no podía ser Me quería y muerto, aquí me tenéis, no lloréis por mis reíros jodidiendo Le metí a lo del gramo y nunca tuve amor Me están persiguiendo y no sé, sin dago no entiendo el porqué Quizás esta vida es para alguien de arriba, una simple partida de ajedrez Y no, no me dejo comer, es más me la vais a comer Yo soy la guadaña en tu ahorita, hijoputa, por aquí no quiera volver A toda persona llegada siempre os he querido como a mi familia Uso este texto para decirles, seis inolvidables y especiales todos Espero que hayáis disfrutado con todo el negocio que hemos realizado Teniendo los días contados, debería haberme sincera Estoy pensando en volarme la tapa a los sesos, todos pa'l piso y con eso Así os regalo las ideas que tengo, loco no vendo forma en que me expreso Ya en mi mismo hago caso, viene el barquero y le pago con hueso Nadie aquí come con besos y abrazos, más bien fracasos por ir tras el que Me jugaron bastante, jugaron bastante, de aquí de adelante ya no podrás Se lo jugando jugaban conmigo y mi pasta No tuve que ver, te quieren, pero soy muerto hasta el cuello de gasto La bestia demora, ya no quedan horas, mata iluminati Le pedí a mi alma el último deseo, se te cumplirá He hablado con Dios, nunca he contestado, que ya solo creo a quien tengo a mi lado Demonios internos me tienen quemado, demonios externos vendiendo el pescado Estáis alelaos, no saben de nada y saben de todo Putos acabados, vacíos en el track, consejo cero Cero uno puta, grábatelo Cero uno puta, grábatelo Cero uno puta, grábatelo Cero uno puta, cero uno puta, cero uno puta Grábatelo Cero uno Uno